Los 5 mejores K-dramas disponibles en Netflix. Doctora Cha. Una interesante historia de superación personal, a pesar de estar dentro de una serie aparentemente ligera, estrenada en abril de 2023. Doctora Cha narra la historia de una mujer que, tras 20 años trabajando como ama de casa y una traición amorosa, vuelve a su empleo de médico como residente de primer año. En el hospital trabaja su marido infiel y su hijo, por lo que el reto personal, además de tenerse que adaptar a los cambios laborales dos décadas después, deberá soportar a estos dos. El amor da mucha guerra. Divertida comedia romántica de lucha de sexos que nos presenta a Jeho Mirran, una joven abogada que odia perder con los hombres, y a Nam Kango, un presuntuoso actor que desconfía de las mujeres. Lo que comienza con un encuentro de lo más desagradable y prosigue en malentendidos y resentimientos, hasta cómo se forja una relación de amor llena de química. Muy emocionante. Woo, una abogada extraordinaria. Una increíble serie coreana de Netflix que gustará a los amantes del género y a los que nunca hayan visto una serie de este país. Narra la historia de Woo, una abogada de 27 años, autista, pero que tiene un coeficiente intelectual de 164. Su capacidad innata para la memoria fotográfica. Su talento fuera de lo común y su pensamiento creativo le convierten en un auténtico lince en su profesión. Sin embargo, a nivel social le cuesta mucho relacionarse con los otros y eso puede llegar a ser una pega en su trabajo. La buena mala madre. Yang Soon, una madre que enviudó muy joven, se encarga de una granja de cerdos y cría sola a su hijo Kang Bo. Decide ser una mala madre, muy rigurosa con su hijo, para que crezca con ambiciones y se convierte en un importante fiscal. Sin embargo, un accidente hace que el joven vuelva a tener 7 años, por lo que la madre deberá volver a educarle, decidiendo de nuevo ser mala madre. Una emotiva comedia dramática que sigue el camino de la recuperación de la relación entre madre e hijo. Propuesta laboral. Se convirtió en una de las series surcoreanas más vistas y buscadas en Google en 2022. Propuesta laboral. Es una comedia romántica con 10 episodios de una hora en la que hay un malentendido en el que salen al final bien las cosas. Todo empieza cuando una joven acepta ir a una cita a ciegas en lugar de su amiga, para ayudar a quitárselo de encima. Pero cuando llega a la cita, su sorpresa será mayúscula cuando se da cuenta de que el hombre con el que ha quedado es el director de la empresa con la que ella trabaja. ¿Cuál de estos ya viste o verás este fin de semana?